La administración que encabeza Mauricio Macri ha decidido seguir el ejemplo de Fernando de la Rúa. Es así que luego de la masiva movilización de trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales al Congreso de la Nación, el Jefe de Estado cuestionó a los gremios, sus dirigentes y los convenios colectivos de trabajo. No podemos salir al mundo, no podemos aceptar los desafíos del siglo XXI, la tremenda innovación tecnológica que nos cruza, y eso nos cruza aunque nos cerremos, con convenios laborales del siglo XX. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. Y tal vez hay que pensar si los mismos dirigentes que han conducido los gremios en los últimos 20 y 30 años se están dando cuenta de esa necesidad. O tal vez ellos tienen que plantearse una renovación interna. Para el diario hoy de La Plata. ¿Ha realizado una fuerte crítica hacia los gremios por la marcha de la semana pasada? No he hecho una fuerte crítica, los he invitado a un fuerte desafío. El revival de la llamada Ley Banelco, como se conoció la reforma aprobada en el año 2000 en medio de un escándalo de sobornos en el Senado de la Nación, no pasaron desapercibidas en el movimiento obrero. De hecho, generaron fuertes críticas, especialmente en el sindicalismo bonaerense. Nosotros no compartimos para nada los dichos del presidente. Habría que verlo, cómo lo dijo y qué condición lo dijo. Entonces después sí podemos dar una opinión. Lo dijo ante empresarios, básicamente. Va, va. Entonces yo pienso que ahí tenés la respuesta. El ausentismo nos perjudica a todos. El no cumplir con el trabajo, el abuso de la licencia, nos perjudica a todos. Va a afectar a cada uno de los trabajadores porque le van a cambiar las reglas de juego que ha habido conquistas en los últimos años. Y bueno, esperemos que no se avance porque, o sea, en realidad no es un avance, es un retroceso a otras épocas que ya hemos vivido y que no queremos volver a vivir. A nosotros nos votan los compañeros y nos ponen y nos sacan los compañeros. Y además también creo que tampoco conoce los gremios ni se ha preocupado tampoco. Sensatamente, hoy a hoy, a Macri le cuesta llegar a los cuatro años. Llegar a los cuatro años. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, la gobernadora María Eugenia Vidal ha decidido encarar otro tipo de relación con los gremios y los trabajadores. Tienen que ser un millón de puestos de trabajo en blanco y genuinos para que de verdad generen desarrollo. Yo la llamo a la chica de flores. Me parece que es el mejor cuadro peronista que surgió en los últimos años. En Buenos Aires, además, hay expectativa en torno a que finalmente se pueda sellar un acuerdo integral que contemplaría, además de una recomposición salarial para el último trimestre del año, un sistema de actualización automática de haberes a partir del incremento del costo de vida. Hoy tenemos dos condiciones que no teníamos en diciembre del año pasado para discutir paritarias, no solo del cierre de año, sino del año que viene. Tenemos un INDEC en el que todos creemos, con una pauta de inflación seria y responsable, una medición seria y responsable, y además tenemos una inflación a la baja. Y también tengo que agradecerles el esfuerzo y el acompañamiento que han hecho. Una provincia que estaba quebrada, donde cuando arrancamos a sentarnos por primera vez, a esta altura, un poquito más adelante de la altura del año, no sabíamos si íbamos a pagar sueldos y avinaldos, que estaban comprometidos. Creo que nos hemos demostrado mutuamente que cumplimos con la palabra y yo apuesto a que nos vamos a poner de acuerdo.